Y todo surgió como, digamos, a partir de una barra de amigos que íbamos a jugar a la pelota los sábados a la tarde en la ex cancha auxiliar del Club Central San Carlos, que es la que está atrás de la cancha principal. Y bueno, en una tarde apareció Claudio Perren con una pelota de rugby y dijo, ¿qué te parece? Empezamos a movernos un poquito. Yo en esa época jugaba en el Liceo Militar de Santa Fe. Y bueno, surgió la idea de empezar en el lugar de los sábados a jugar a la pelota y íbamos a jugar al rugby. Y bueno, de a poquito se fueron entusiasmando cada vez más chicos, éramos nuevamente muchos. Hasta había chicos juveniles, había gente grande, gente de juveniles. Y bueno, decidimos empezar la práctica el 21 de mayo del 88, que jugamos el primer partido contra San Vicente en San Vicente. Claro, ¿ya como institución constituida, digamos? No, en realidad no. Hacia fin de año se constituyó la asociación civil, digamos, con estatutos. Entre fin del 88 y principios del 89 se constituyó. Lo que pasa es que tomamos la fecha del 21 de mayo del 88 porque es el primer hito, claro, el primer partido, digamos, de organizado, digamos, del rugby. Claro, así se inició, digamos, deportivamente. Deportivamente, exactamente. Deportivamente. Bueno, bien, bueno, sí, hoy es una institución que, bueno, ya tiene 25 años, que decíamos, es poco para una institución en San Carlos, pero bueno, ya tienen trayectoria, ¿no? Sí, sí, la verdad que nosotros, los que empezamos eso en su momento, digamos, si bien queríamos mucho de la actividad, no pensábamos llegar hasta... interiormente todos queríamos que siga. Lo que sucede es que, bueno, no sabíamos que íbamos a llegar hasta hoy acá. Lo que pasa es que se fueron dando situaciones muy lindas dentro del deporte que nos llevaron a empezar primero a jugar, después empezamos a ganar, se ganaron torneos, se fueron ganando partidos importantes. Entonces, era como que era todo una bola de nieve que iban creciendo. Entonces, fue muy, muy, muy... Ese proceso, digamos, si bien fue duro, tuvimos años muy duros donde no pudimos competir por falta de gente. Fue en el año 91, el único año que no pudimos formar parte de torneos y el primero, en el 88, porque después todos estuvimos adentro de una oficina de rugby compitiendo. Y, bueno, nos llevó a que se entusiasmó, se trasladara a otra gente, a más chicos, a padres, a los dirigentes de esa época y, bueno, se siguió para adelante. Claro. Hernán, bueno, ¿cómo fue que se construyen aquí en este predio donde estamos ubicados hoy y donde funciona el San Carlos Rugby Club? Bueno, yo soy un poquito más moderno que el predio. El predio se compró con aporte de los socios de la época, que fue en el 97. Con arnifes y aportes. Sí, sí, con un arnifes y con aportes. Un predio que pertenecía a los Bertaños. Y, bueno, y Dios mediante, y si todo sigue como hasta ahora, este año tendríamos que estar escriturándolo ya a nombre del club, que es un avance muy grande para nosotros. Por un problema siempre que surgía, nunca se pudo concretar la escrituración a nombre del club. Claro. Bueno, pero la importancia no es ya tener una sede constituida, un lugar donde, bueno, todos los que quieran tanto jugar al radio como los momentos que se pasan cuando hay un torneo y demás, bueno, ya está el lugar establecido, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros, lo que siempre agradecemos a los dirigentes y a los que siempre estuvimos en el club es que siempre hemos recibido enseñanza de gente de afuera muy capacitada en el juego. Entonces, eso nos llevó a tener una línea de conducta dentro del juego y dentro de lo que es la dirigencia, que siempre debe ir para adelante como el primer concepto, el primer principio que tiene nuestro deporte. club es un club de rugby, digamos, chico, pero invitando a los grandes. Entonces, eso nos da un plus delante del clubes hoy de nuestro nivel, porque fuera de lo que Santa Fe Ciudad, Santo Tomé, Rafaela, el único club de rugby constituido de la Unión Santa Vecina es San Carlos. Y estamos hablando de ciudades muchísimos más grandes, Santa Fe 500 mil habitantes, Santo Tomé, con Santo Tomé, un poco más. Rafaela Ciudad de Esperanza, 45 mil habitantes, no tienen un club de rugby constituido como nosotros. Y lo que a nosotros nos llena de orgullo porque, digamos, para encaminar este deporte, siempre tomamos como referencia que el jugador tiene que tener mucho a su club y tener algo propio no es menor.